Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, retomamos un mes después el debate de los presupuestos de 2016. Presupuestos a los que presentamos una enmienda a la totalidad, presupuestos de los pequeños ayuntamientos a los que no les llega, presupuestos de las subcontratas realizadas con base en la rentabilidad económica, pero olvidando la social, olvidando los derechos son laborales, olvidando el medioambiente. Tras estos presupuestos subyace una gestión, ya lo dijimos, ineficiente, ineficaz, antieconómica y antisocial. Son reflejo de cansancio institucional, cifras continuistas que no son buenas para los andaluces y andaluzas, y mucho menos para las personas paradas. Este presupuesto es el acuerdo de que el triste espectáculo debe continuar. Falta de transparencia, informes demoledores de la Cámara de Cuentas, fondos europeos no aplicados, pactado con el Grupo Ciudadanos, que se comporta como oposición de la oposición, que no son rodillos, son muletas, muletas de un PSOE que nos mantiene en una situación de atraso relativo respecto a nuestro entorno. Son cómplices de las políticas de ojos cerrados y oídos sordos. Pero ¿saben qué, señorías de Ciudadanos? En Andalucía el PSOE se viene comportando como un agujero negro, de lo bueno y de lo malo. Se lo traga todo, lo mastica y luego lo escupe. El corte inglés de la política en Andalucía. Que, por cierto, el Grupo Ciudadanos no ha dicho nada de las enmiendas al articulado, claro, como no tienen. Este mes ha sido el mes de las malas tácticas defensivas del Grupo Socialista. En este proceso exprés y accidentado, el Grupo Parlamentario Podemos presentó 58 enmiendas al articulado y 137 al Estado de gasto. Iniciamos este pleno precedido por un conjunto de acontecimientos que no se han dado en los años que tiene este Parlamento. El Grupo de Gobierno puso en duda el trabajo de los servicios jurídicos al calificar las enmiendas. Respecto a las enmiendas al Estado de gasto, se produjo un bloqueo en la Mesa de Hacienda en contra del informe del letrado y en contra del apoyo a la admisión a trámite por el resto de los grupos. Ir a las comisiones para la elaboración de este proyecto de ley se convirtió en una suerte de argumentos peregrinos para modificar las reglas del juego al antojo del Grupo del Gobierno. Triquiñuelas para poner obstáculos a una oposición limpia que ponía sobre la mesa temas de consenso social en Andalucía. El argumento utilizado por el PSOE para la inadmisión de algunas de nuestras enmiendas. El incumplimiento de la normativa reguladora de los fondos europeos, determinando su inaplicabilidad y consecuente pérdida, que por cierto no aparece en el reglamento de la Cámara. Da igual lo miren por donde lo miren, no aparecen. Y saben, señorías, saben que hay enmiendas idénticas a las nuestras que están en los BOPAS de 2008, 2009, 2011, 2012. Lo que pasa es que les gusta bloquear, que les gusta jugar a la defensiva. Es que no tuvieron bastante con bloquear el debate de proyectos de ley de la oposición. El bloqueo vulneró las bases del régimen parlamentario de gobierno, las bases constitucionales, el estatuto de autonomía, el reglamento parlamentario. Ese y este bloqueo son inaceptables. Se debate, se vota y sale lo que sale, pero tenemos que tener la oportunidad de hacerlo y no teníamos que andar alegrándonos, como si fuera todo un logro, de que los grupos parlamentarios de la oposición pudiéramos presentar iniciativas y debatirlas y pasar una carrera de obstáculos que no están reconocidos por ninguna parte. Para más INRI, si vamos a los fondos europeos, resulta que en la relación de operaciones por beneficiario del programa operativo FEDER de Andalucía, son datos de 23 de noviembre, el montante concedido son 10.778 millones de euros y de estos se han pagado 7.285. ¿Me dicen ustedes cómo van a gastar 3.500 millones de euros de aquí al 31 de diciembre de este año que termina el plazo? O sea, que pierden más de 3.000 millones de euros en fondos FEDER y nos inadmiten una enmienda de 10 millones por inaplicabilidad de fondos, a la que además le iban a votar que no. ¿Esto qué es? Las enmiendas inadmitidas, bloqueadas, están cercenando un debate necesario en Andalucía, el de la necesidad de otro modelo productivo, el de los planes de industrialización, el de la agricultura ecológica, el de los cierres de los conflictos por justicia de los colectivos Delfi, Santana, asesores y promotores de empleo. Y así hemos llegado hasta aquí. Y así hemos dejado vivas nuestras enmiendas a ver si hacen gala de su alardeada capacidad de diálogo. Porque las enmiendas al articulado van en consonancia con aquellas apreciaciones que ya hacíamos en la enmienda a la totalidad y que persiguen los siguientes objetivos. Cumplir el compromiso de una mayor transparencia en las cuentas públicas andaluzas. Reducir y adaptar las condiciones retributivas del personal de alta dirección y directivo. Mejorar la sostenibilidad financiera de las corporaciones locales y recuperar los derechos económicos y sociales de todos los empleados públicos. Según el artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública, los créditos autorizados en los estados de gasto del presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante. Mediante enmiendas se da carácter vinculante específicamente a las encomiendas de gestión, porque si no pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que las encomiendas de gestión se utilizan para esquivar el régimen de contratación pública con el consiguiente encarecimiento de las prestaciones encargadas. Esto ocurrió con la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, con su jefimpa, según informe de la Cámara de Cuentas. Solicitamos que se declaren ampliables los créditos destinados a la atención de las víctimas de violencia de género. También, en referencia al régimen presupuestario de la sanidad, educación y atención social, se pide que la información y seguimiento de gastos que se remiten a la Consejería de Hacienda y Administración Pública nos lleguen también a la Comisión de Hacienda del Parlamento. Se pide la publicación en boja de las contrataciones excepcionales que se realicen en el sector público andaluz, justificando las circunstancias o necesidades consideradas urgentes y excepcionales. A fin de contar con más información, publicidad y rigor en la gestión de gastos, solicitamos una reducción de 12 a 6 millones de euros como requisito para autorizar expedientes de gastos y publicar en el portal de transparencia y en el boja todos los gastos en información, divulgación y publicidad de órganos administrativos y entes instrumentales por más de 5.000 euros. A nivel retributivo, consideramos que es preciso eliminar privilegios para redistribuir la riqueza en una tierra de urgencia social. Necesitamos una nueva forma de entender la Administración más eficiente, más eficaz, una Administración que no viva de espaldas a la realidad de la mayoría de los andaluces y andaluzas. Para ello, optamos por la reducción del personal directivo de los entes instrumentales respecto al existente a 31 de diciembre de 2015, salvo excepciones de interés público. ¿Saben, señorías, que hay más jefes que indios en muchos entes instrumentales? ¿Saben que, por ejemplo, en AGESA tenemos un jefe o jefa por cada nueve empleados o empleadas? Una ratio magnífica. Es necesario que existan mayores controles y garantías respecto a la contratación de personal con carácter fijo e indefinido de las agencias de régimen especial y otras autorizadas por el Consejo de Gobierno. También disponer de información económica presupuestaria por parte de la Comisión de Hacienda sobre los planes de ajuste que presenten los entes instrumentales. No aplicar la subida del 1% a los altos cargos, puesto que el incremento del 1% debería ser progresivo, dando prioridad a aquel empleo público que tiene menos retribuciones. Suspender la percepción de pluses o complementos retributivos variables a los altos cargos y al personal eventual y remitir la información al Parlamento de Andalucía para poder implantar en el futuro un sistema retributivo de productividad sin margen para la discrecionalidad y la opacidad. Eliminar las indemnizaciones en concepto de vivienda para los altos cargos y asimilados del sector público empresarial. Crear un registro de personal directivo de las entidades del sector público en el portal de transparencia. Señorías, los ayuntamientos son imprescindibles en el modelo territorial. Por eso, como piedra angular de la gestión de nuestra cotidianeidad, proponemos el incremento de 30 a 352 millones con el importe total de avales a prestar por parte de la Junta de Andalucía a corporaciones locales por operaciones crediticias concedidas por entidades bancarias. El incremento de 50 a 100 millones del importe total de los anticipos de tesorería en caso de efectuarse con cargo la participación de ingresos del Estado y de 100 a 200 millones si se efectúan con cargo a la Patrica. También solicitamos la inclusión de la relación de las cuentas financieras bancarias de la Administración andaluza y un informe de sostenibilidad ambiental de los presupuestos a remitir a la Comisión de Hacienda por parte del Consejo de Gobierno. Por último, pero no menos importante, las dirigidas a la eliminación de disposiciones adicionales que hacen referencia a la vigencia de normativa de recortes de derechos económicos y sociales del empleo público. Solicitamos la recuperación del total de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre. Con la redacción actual de la disposición adicional decimoquinta se discrimina el empleo público de la Junta en relación con el vinculado a la Administración estatal. Muy ilustrativo el hecho de que los empleados públicos de la Junta de Andalucía reciban solo el 25% de la paga extra reducida, mientras sus homólogos de la Administración General del Estado ya habrán recibido el 100%. Tiene que ir concluyendo, señorías. Concluyo. Gracias, señor presidente. Ustedes vienen demostrando su falta de capacidad de diálogo al rechazar todas estas propuestas de sentido común. Y eso les deja permanentemente en un bucle interminable de problemas irresueltos que se repiten. Ustedes, señorías, ustedes son los del no se quiere y nosotros somos los del sí se puede. Muchas gracias. Gracias, señora Dizarraga. Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario.